Bienvenidos a su canal, el canal de Angie Flores. Hoy les traigo un sorteo y un concurso. Los regalos van a ser estos llaveritos. Cinco personas diferentes que se pueden llevar un llaverito de estos. Por la parte de enfrente traen el icono de YouTube y el nombre de Angie Flores. Y por la parte de atrás, no sé si alcanza a ver, ahí se alcanza a ver. Está grabado en una tecnología que se llama punto de diamante. Es el logo del canal de Angie Flores. Uno de los llaveros trae el fondo en color negro y el otro trae el fondo en color plata. Ahora les voy a decir las bases del concurso y del sorteo. Es concurso y es sorteo. Van a poder participar los suscriptores de YouTube, van a poder participar los seguidores de Facebook y los fans de YouNow. En Facebook yo tengo un grupo que se llama los más fans de Angie Flores. Ahí va a ser el concurso. Pero si ustedes no tienen Facebook, no se preocupen. De todos modos van a poder participar. Ahorita les voy a decir de qué manera van a poder participar todos. Para los que no sepan qué es YouNow. YouNow es una red social. Es una plataforma parecida a YouTube. Donde ahí yo transmito los videos en vivo. Yo ahí no cocino en YouNow. Estoy nada más platicando, contestando sus comentarios, platicando con la gente, dándoles consejitos. Ahí estoy como de consejera sentimental. Escuchando a todos ustedes, todas sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas, sus problemitas que ustedes tienen. Ahí me las cuentan y yo trato de estar ahí con ustedes y darles un consejito de la mejor manera. Entonces, para los que no me siguen en YouNow, bajen la aplicación y síganme. En el celular se baja como aplicación del Play Store y de la computadora. Ustedes entran en línea, nada más en la página de Google, ponen YouNow y entran a la primera opción. Entonces, el sorteo va a ser en vivo en YouNow. Pero si no pueden entrar a YouNow, no se preocupen. De todos modos van a participar. Ahora les voy a decir cómo van a participar. Les voy a mostrar cómo vienen los llaveritos. Vienen, cada uno de los llaveros trae su estuchito individual, así de una forma bien elegante. A mí me encantaron estos llaveros. La verdad que me fascinaron. Son tres llaveros con el fondo en negro y tres llaveros con el fondo en color plata. Dos llaveros se los van a llevar por likes. Dos van a ser por concurso de likes y dos van a ser por sorteo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ustedes, para participar, van a hacer un videíto. Van a tener que hacer un videíto chiquitito. Yo sé que todo el mundo tiene un celular, una cámara donde puede grabar videos. Todo el mundo graba videos, así que no me digan que no van a poder grabar. El video tiene que ser de entre 15 y 20 segundos. Puede ser menos de 15 segundos, pero no se tiene que pasar de 20. Ustedes tratan que sea aproximadamente 15 segundos, que no se pase de 20. ¿Qué es lo que van a hacer en el videíto? Ustedes van a preparar un platillo, el que más les guste, del canal de Angie Flores. No van a grabar el platillo, no se asusten, no van a tener que grabar el platillo. Ya que ustedes tengan su platillo listo, van a servir su plato. Suponiendo que la participante se llama María y es de Guanajuato. Entonces lo que va a decir María. Hola, yo soy María, soy de Guanajuato. Preparé la gelatina de bombón con las recetas del canal de Angie Flores. Y estoy participando para ganarme un llavero con el logo de su canal. Eso es todo lo que van a decir. Espero que se haya entendido bien. Van a decir cómo se llaman, de dónde son. Van a mostrar la comida que prepararon. Van a decir qué es la comida. La comida, el platillo o la bebida. Lo que ustedes quieran hacer. Si hicieron los helados, pues van a decir. Yo soy, fue la mitad de tal, soy de tal parte. Hice los helados con las recetas del canal de Angie Flores. Y estoy participando para ganarme un llavero con el logo de su canal. Ya no lo voy a repetir. Espero que se haya quedado perfectamente explicado. El videíto, ustedes lo van a postear en el grupo de los más fans de Angie Flores en Facebook. Si no tienen Facebook, no se preocupen. Ustedes me pueden mandar el video por correo electrónico a las personas que no tengan Facebook. Porque si ustedes tienen Facebook y no quieren publicar el video en Facebook, me lo mandan. Yo no se los voy a aceptar. Yo les voy a aceptar los videos de participación a las personas que no tengan Facebook. Si ustedes no tienen Facebook, me lo mandan por correo electrónico. Aquí les va a aparecer el correo. Para que ustedes me lo manden y yo lo voy a postear en el grupo. Cuando ustedes postean su videíto, lo que tienen que hacer nada más es entrar al grupo. Si no están en el grupo, tienen que buscar el grupo, solicitar unirse. Ya que les aceptaron que ya están ustedes adentro del grupo. Entonces, lo que van a hacer es entrar al grupo, publicar el video y van a poner el hashtag Mi Llavero con Angie Flores. Aquí les voy a escribir para que se entienda muy bien y fíjense bien cómo lo tienen que escribir, porque tienen que escribirlo correctamente. Si ustedes escriben mal el hashtag, no van a participar. Entonces, tienen que escribirlo perfectamente. Chéquense el hashtag para que lo escriban perfectamente. Ya sé que les repito muchas las cosas, pero se las tengo que repetir porque luego me están pregunte y pregunte y pregunte. Los que ya publicaron su videíto en el grupo, ya van a participar en el sorteo. Ustedes ya con el hecho de publicar su videíto con el hashtag de Mi Llavero con Angie Flores, ya están participando en el sorteo. Pero también va a haber concurso, concurso de likes. ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar en el concurso? Por eso, simplemente compartir su publicación donde ustedes publicaron el video. Lo van a compartir en su página y les van a pedir a sus amigos que le den like al video, no a la publicación. Tiene que ser like al video. Los dos videos que tengan más like, se van a ganar un llavero cada video. Y los otros dos llaveros van a ser por sorteo. El sorteo lo voy a hacer en YouNow con todos los participantes, todos los que postearon su video en Facebook y con todos los que me mandaron su videíto al correo electrónico. La fecha para postear su video es a partir del día 20 de noviembre. El día 20 ustedes pueden empezar a poner su video. Yo les voy a dar de aquí hasta el día 20 para que ustedes tranquilamente vayan al súper, compren sus ingredientes, preparen su comida, graben su videíto. Si no les salió bien, vuélvanlo a grabar. No importa que lo practiquen muchas veces, que practiquen lo que van a decir para que salga bonito. Porque los 5 videos ganadores, yo los voy a publicar aquí en mi canal. Yo voy a editar un video con los 5 videos ganadores. Así ustedes se van a dar cuenta quiénes ganaron. Bueno, uno de los llaveros se lo va a ganar el más fan de YouNow. Ya quedó claro, si ustedes, miren, mis suscriptores que los amo, mis suscriptores de YouTube, yo sé que no todos van a poder bajar la aplicación de YouNow, yo sé que no todos tienen Facebook, pero de todos modos van a participar si me mandan su video al correo electrónico. Yo voy a hacer, aquí en esta bandejita voy a poner unos papelitos con los nombres de cada uno de los que me manden video. De los que postearon en el grupo y de los que mandaron su video al correo. Yo les voy a contestar, ustedes esperen la confirmación de decirle que ya están participando. Cuando ustedes posteen su video o me lo mandaron por correo, ustedes esperen la confirmación que yo les diga, ya estás participando. Cuando yo le diga, ya está participando, es porque yo ya escribí el nombre y lo puse en este topper. Aquí, esta es la tómbola. Entonces, cuando yo ya escribí su nombre y lo metí en la tómbola, yo les voy a contestar, les voy a decir, ya estás participando. Ya va a estar aquí su nombre y el día del sorteo yo voy a sacar de aquí los papelitos, voy a sacar y voy a sacar el nombre de los ganadores. Los que estén participando en Facebook van a tener otra oportunidad de ganar. Si comparten su video y le piden a sus amigos que les den like. Los ganadores, yo los voy a publicar en un videíto, voy a publicar todos los videos ganadores. Las personas que sean ganadoras van a tener 7 días para comunicarse conmigo por el mismo medio donde pusieron su video. Si ustedes lo enviaron por correo electrónico, ahí mismo me van a decir, Angie, yo fui una de las ganadoras, quiero mi llavero y me van a dar su nombre y dirección. Se van a comunicar ustedes conmigo porque yo no los voy a andar correteando a todos los ganadores para decirle, hey, oye, mírate, dame tu dirección, tú fuiste el ganador. Yo voy a publicar a todos los ganadores, ustedes tienen que estar bien pendientes. No me hagan lo que me hicieron con las brochas, que lo sorté dos veces el estuche de brochas y en las dos veces la ganadora no se comunicó. Entonces yo les voy a dar 7 días. Si en 7 días uno de los ganadores no se comunica, entonces yo voy a volver a rifar el llavero con las personas que sí estén más atentas a las publicaciones. Espero que haya quedado bien claro todo y si no quedó, pues espero en June Now porque allí en June Now les estoy diciendo todos los días y a cada rato les estoy dando las bases y los requisitos del sorteo. En la descripción del video les voy a dejar el link del grupo de los más fans de Angie Flores y les voy a dejar el link de la página de June Now para que ustedes puedan entrar ahí y estar más pendiente del sorteo. Son 6 llaveritos los que les voy a regalar, unos por sorteo, otros por concurso y otros por ser administradores o por ser los más fans. Casi a diario estoy en June Now. Entonces las personas que puedan, que sepan entrar a la página de June Now, ahí los espero todos los días en la noche, más o menos como a las 8 de la noche hora de Sinaloa y a cada ratito me estoy conectando. Ahí ya estamos en contacto con todos ustedes y los espero todos en June Now y espero todos sus videítos. La fecha para postear su video en el grupo de los más fans es el día 20 de noviembre. A partir del día 20 hasta el día 27 tienen 7 días para subir su video y para pedir likes. El día 27 a las 8 de la noche hora de Sinaloa por June Now. Ahí vamos a hacer el sorteo y ahí voy a decir quiénes son todos los ganadores. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en el sorteo. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.